Guau, yo sigo sin verle. El debajo tuya, Carlos. Es verdad. Es que viene un... ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Hemos perdido, Junker! Fuerte, Marc. ¡No me jodas! Mira, que se va Raúl. Ahora respawnee ahí, no os preocupéis. Habéis pasado de nosotros. ¡Corre, cabra! ¡Sálvate tú! No le salves, que se jodas. Y ojalá te mueras totalmente. Por aquí no era, tío. Creo que me perdí. Me he equivocado. Claro, troleando. Un plan infalible. Me he muerto. Vamos a repetir. Por favor, evitemos dispararle a los cuervos, ¿vale? Te lo dice, te lo dice. Ahora, Carlos, por favor, te quitamos las pistolas. Te dejamos sin jugar. ¡Papá! ¡Pero bueno, papá! Yo voy echando para atrás. Lo que necesito es curarme, tío. ¿Me hay botiquines por ahí sueltos? Un guardo, un guardo, un guardo. ¡Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto! ¡Estoy muerto, estoy muerto! Madre mía. ¿Qué vamos a hacer contigo? Ah, ese es cabra. Lo he visto lleno de sangre y le pego un bachetazo. Es que me he caído antes, tío. Hombre, el cabra. Allá al fondo, cabra, espérate, puedo marcarlo. Sí, allá al fondo está el refugio. Sí, vamos corriendo y ya está. Que están muertos abajo. Hostia, que os han matado. ¿Por qué ahora están muertos abajo? ¿Rescatarnos, hijos de puta? Sí, sí, estoy yendo, estoy yendo. Acís más que alertar hordas. Ahora será nuestra cú. Yo os vendo. Hombre, lo es. Yo os vendo. No saben lo que es un ave, tío. Tío, había llegado al refugio y la puerta no se podía abrir. Tal cual. Tenías que pegarle puñetazos a la puerta. Se ha quedado aquí a dos metros. La verdad es que ha sido bastante garmático, es decir. Ha sido, he llegado. No he llegado. Voy a alejarlos y voy a intentar llegar yo solo. Sí, tío. ¿Qué es eso que estoy oyendo? Estoy oyendo algo. ¿Qué cojones? Yo estaba aquí porque sabía lo que iba a pasar. Por fin. ¡Oh! ¿What? Revuelvo. Recortad los pájaros. Si me veis que los pájaros vienen más bichos. ¡Que tira caca! Aún, 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 aún. ¿Qué haces con el bidón ese? Cabra, cabra, cabra. Disfaraba al barril. Voy. Vale, no. Me ha quitado. No funciona. Toma, toma. Ven aquí, ven aquí. Un poco más se cae. A lo mejor le tendría la munición. Estas cosas hay que probarlas, Carlos. Me he curado, gracias. Dale, dale. Le doy con la vereta si quieres. Por eso no ha explotado. ¡Oh! No los había visto. Hay majos. Enormes negros y aterradores. Enormes negros y aterradores. Te puedes subir aquí arriba. Hay una caja. Si subís por aquí. Esperamos un saltito por aquí. ¡Lázaro! ¿He sido yo? La madre que te parió. Pues son otros pájaros, eh. Son otros pájaros. ¡Es el que se está levantando aquí detrás! ¡Dios! 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 Tirad la granada, si tenéis. A mí no me quedan. ¡Eh! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! Vale, creo que lo ha matado. Joder, macho. Vale. Otro. ¿Cómo que otro? Carlos. Que falla la bala. No falla la bala de unos que estaban lejos. Pues es lo que me ha pasado bien antes. Eh... Uno a cada uno. Era uno a cada uno. ¡Por favor! Vamos. Parece más de lo que es. Vamos bien. Se recupera. ¡Qué justo! ¡Qué justo! Estamos bien, dice. Sin vergüenza. Aquí arriba hay cosas, eh. Guaya. ¡Pero me cago en Dios! ¿Por qué hacéis eso? No sabía que... Joder. No sabía que sonaba. Pero ¿cómo no vas a saber que sonaba? Que nos han matado ahí todo el rato. ¿Qué coño hacéis? Yo no he llegado aquí. ¡Habéis sido vosotros! Le ha pasado lo mismo a Cabra en la de antes. Soy la víctima. ¿Eh? Detrás tuya, Carlos. Vale, se ha muerto, se ha muerto. Haz pipis. Bien, Carlos. Bien. Os los llamáis pipis. Claro, hombre. Pajaritos. Pajaritos, los pipis. ¿Se llaman pipis a los pajaritos? A los nenes pequeños. Sí. Vale. Pajaritos, pipis, pipis. Es que se nota que no tratas con niños pequeños. Te quedan asco. Carlos y yo, sin embargo, tratamos con el chat de Twitch, que es básicamente lo mismo. O peor, pero bueno. Pues me voy a morir. Ya, si dejaras de darle a los puñeteros pájaros... Soy la víctima, Daniel. ¿Quién es el que está herido? No estoy para que me digas esto. Ben, ¿dónde estás? Mira el chat del juego. ¿Qué pasa? ¿Había puesto algo el guiri antes de irse? No me he enterado. No me he enterado. Wait for Laza, please. He's already ending. I like turtles abandonado la partida. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, yo también. Lo bueno es que estamos aquí a salvo. No de nosotros mismos, pero... Vale, ahora. Mierda. ¡Cállelo! ¡Eso no es verdad! Como que no es verdad. ¡Corred, corred, corred! ¡Juego de mierda mientes! Vale, yo cubro por atrás. Que solo hay un zombi. Vosotros os encargáis de los bebés. Adentro, adentro. Hostia, pero ¿qué hay aquí? ¿Qué sería volando? ¿Que lo puedo subir? ¡Socorro! ¡Se puede entrar lo que es! ¡Poder, Raúl! ¡Se puede entrar lo que es! ¡Dios! Raúl se quedao solo. Cubierto de sangre pegando batazos en la puerta. Mira, completa el nivel sin que se dispare ninguna alarma de las puertas ni de puta coña la conseguimos. Una polla. No vale 500 monedas, eso. Y deberíamos tirar y... Ya se puede cruzar. ¿A ver qué? ¿Ya se puede cruzar? Ah, pensaba que había que darle dos veces. Normal. Guaya. ¡Pero me cago en Dios! ¿Por qué hacéis eso? No sabía que... joder, no sabía que sonaba. ¡Le ha liado, le ha liado, corred! ¡Eso es lo que pasaba antes! No lo sabía, no lo sabía. ¡Eh, aquí! 500 monedas, gata. ¡No! Lo siento. ¡Hostia, hostia! Es verdad, esa mierda nos ha costado 500 monedas. Lo siento. ¡No, no, no, no! Esa puerta que he pingueado al principio 20 veces. Esta puerta no, ¿eh? No hay una siestra. Perdón. Esta puerta no. Vaya. Hay un piquín aquí, ¿eh? Seguro... Seguro... Seguro que compensa. Ah, estás... ¡No! Quédate en el techo. Coño, Jon, ¿qué ha pasado? Te has muerto de todo. Claro, me he caído otras veces. Pero yo... A mí me puede recibir, ¿eh? Cuidado, que hay un pavo de... Es que me ha levantado, ha saltado para apartarse, y luego... ¿Puedes saber qué pasa? ¿Qué? Oye... Tío, me acabo de curar con un puto tiquín. Vale, 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 vale. Que han sido dos disparitos de nada. No te he bajado la vida casi. Te han puesto los locures y te has quejado, ¿eh? Es un señor, es un señor. ¡Vamos a ir a salvarnos! Uy, ¿eso? Estaba salvadísimo, súper fácil. Espérate, igual hay que defender aquí un rato, ¿eh? ¿Cómo que explosivos en el barco? ¿Tú qué dices, hija de puta? ¡No, que me mata! Tenemos que ir, tenemos que volver. ¿Cómo que hay que volver? Una polla. Hay que volver con explosivos y hay que petar el barco, sí. Hostias, de verdad. A ver, coger explosivos. ¿Y por qué no lo hacen ellos que acaban de llegar? A ver, coger explosivos. Ah, hostia, que me has... No... Estoy muerto. Pensaba que venís conmigo. Hay que bajar más, hay que bajar más. Hay que bajar más, hay que bajar más. ¡Baja, baja, baja! Nada, estoy contigo. ¡Qué mierdazo! Me he muerto. Me he caído. ¿Por qué ha saltado así, mongor? No sabía que había agua detrás. Me voy a colocar la última. ¡Joder! Esto me lo queda. ¿No lo ves? Va arriba. ¡Hostias! ¡Corre! ¡Me he ido yo al suelo! ¡Dios! Podemos, podemos. Lo veo claro, lo veo claro. Vale. Ahora vengo, un segundo. Hay una caja ahí atrás, hemos dejado también. Vale, me toca poner esta. Veo a alguien cubierto de sangre y tengo que pegarle el cuchillazo, tío. Saco la faca. Hostia, qué bien. Por... ¡Un minuto para faca! Que quise ir corriendo. ¿Cómo que un minuto? Tío, ¿quién ha puesto las bombas con un minuto? El zombie no va a saber quitarla. ¿Por qué no lo ponemos a diez minutos? ¡Hostias! ¡Me muero! Me muero. Ha sido un placer conocerte, Carlos. No pasa nada, tenemos una super... ¡15 segundos! ¡15 segundos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Creo que puedo correr, puedo correr, puedo correr. ¡Oh, no llego! ¡Seis! ¡No llego! ¡Cinco! ¡Yo estoy! ¡Cuatro! ¡Tres, dos! Va, ha sido bravísimo. ¡Oh! ¡Qué guapo! Pues sí, a la primera. ¡Ah, la primera! Muerte de punzadora. Muerte del matón. ¡Qué guapo, tío! Vale. Recordad lo de la alarma. No disparéis a la puerta del refugio. ¡Yo paso, tío! No. ¡No! Fue una bola perdida, no sé cómo ha pasado. Vale, vamos a acabar para que nos den los puntos y reiniciamos. Bien pensado, bien pensado. Corre, corre. ¡Dame una guapasita! ¡No me lo has sentado también! ¡Claro, Carlos! ¡La primera! Lo malo es que no le dan a los 500, creo. Buena partida, sí. Pobre Raúl, ha sido la víctima esta partida de todo el mundo. Daño, amigo, infligido, cero. ¿Quién ha jugado bien aquí? Pues yo. Raúl se ha muerto, así que... Esos 128 efectos eliminados no cuentan. Sí, ahora, Raúl. Espérate. Hay una... Estoy a punto de morir. Podéis venir a por... Me temo que no, tío. Por mí, dice. Es verdad. ¡Qué bueno! Nice. Nice. Creía que estabas más cerca. Vale, vale. Gracias, eh. No, o sea, creía que estabas más... No tú, los zombies. Ah, vale, vale. Porque... Porque le ha usado y... Y ha muerto uno. Es que me ha parecido escuchar claramente. Creía que estabas... Estabas... Más cerca. Es el RTX Voice de envidia ese. Ah, vale, vale. Mira, aquí hay más vendas. No hace falta que uses ninguna. Vale. Madre mía, tienes... Y hay una granada aquí. ¡Ah! 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 ¿Esto qué es? Analgésicos. ¿Qué estáis sabiendo ahí, cochinote? Como gritan, tío. Granada. Sí. Que los ruidos que hacen los personajes en este juego... ¡Ah! Son muy inquietantes. O te curas y tal, ¿no? O te curas y tal, ¿no? Una vez por nada. Hoffman... Hoffman, cuando corre, empieza... ¡Ah! Es como Peter Griffin. Si tienes dinero, si te queda dinero, puedes curarte, sí. ¿La habéis matado? ¿Qué gritan? What more do you want from me? O sea, ya que lo he activado... Adentro otra vez. Adentro otra vez. Adentro otra vez. ¿Dónde estaban los pajantes? ¿Pero puedo creerlo? ¡Ah! Es bueno para cócteles, ¿eh? La gasolina está muy cara, gente. ¡Ah! ¡Me han rodeado! ¡Qué cosa hay por donde hay esto, eh! ¡Más que no lo es, madre! ¡Sal, chan, chan, chan! ¡Me ha trayao! ¡Me ha trayao! Oye, ¿podéis ayudarnos, NPCs? ¡Qué tranquilos! ¡Ah, mira! ¡Sí, sí que ayudan! Bueno, más o menos. No, no ayudan. ¡Madre de Dios! No, está saltando aquí delante mío. Sí, no sé lo que está haciendo. No disparas de tus compañeros. ¿Qué hace? ¡Joder, la puerta esta! Aquí me dan miedo las... ¿Los cuervos? Las tías. En el camino bueno. ¡Sí, señor! Bueno, así. En general. Aquí... Las personas. Las señoras. Sí, tío. Raúl, que disparada hasta con mi escopeta. Toma, te la ha mangon la cara, creo. ¿Viste? ¿Habéis visto el trastambi? No lo sé. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cabrón! Ha llegado. ¡Qué manos más largas! ¡Vamos a nuestro lado! ¡Está abierto ya! ¿Quién la ha disparado? ¿Quién la ha dado? Me he caído al agua. No me lo puedo creer. ¡No me estoy del bosque! Me han matado a Walker. Es instantánea, eh. Si te caes al agua. Es que bien tiene un señor detrás. Bueno, sí, sí. Espérate. Joder... No puedes, John. Confiamos en ti. No me vendría más. Confías por él. No me vendría más. No me vendría mucho más. No me vendría mucho más. Había dos aquí, de estos. ¿Quién está más jodido de vida ahora mismo? La cao, Marc. Ahí hay un botiquín, eh. Marc, tío, ten cuidado con las puertas. Yo no he oído nada, cabrón. ¿Podríais echarme una mano? ¿Me oís? ¡Me cago en Dios y la Virgen! Dejad de correr delante. Sal, John. Sal, Sal. Sal, Raúl. Es increíble. Ahí va. Vale, voy a ir un poco para atrás. Sabía que podríamos. ¿Lo has visto, Marc? El señor este. Sí. O sea, os juro que ha sido sin querer. De verdad. Estaba oscuro. Había mucha niebla. Necesitaba el dinero y era joven. Por ahí andará. Está al otro lado del muro. Soy imbécil. ¿Dónde? ¿Cómo? Como todo es todo. Quería subirme a la barandilla. Bueno, nos hemos jurado, chas. Sí, alguien llevaba la carta. Yo. Ah, pues mira, que gracia, la gracia. Se crea que es muy buen equipo, ¿verdad? Guau. Yo sigo sin verle. Debajo tuya, Carlos. Es verdad. Es que viene un... No, me jod... 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 ¡Hemos perdido, Julio! ¡Hemos perdido, Julio! ¡Joder, Marc! ¡Joder, Pavo! ¡Socorro! Hostia, mi muerte ha puteado bastante al grupo. Sí, sí. Para el equipo. Perfecto. Vamos muy bien. Está un hit. Vale, corto. Corto. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Joder, ha muerto. Al menos seguimos aquí. Es la primera vez que nos pasa esto. Que se ha tirado a los dos del puto mapa. Joder. Pues nada, güey. A ver si nos reconocemos. Últimas palabras. Vamos súper bien. Es verdad. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos por la gracia de Atonal. Pachequemos a estos zombies. A ver si llegamos a la pantalla final. Muerta, muerta. Hay que subir. Hay que subir. Rápido. ¿Esto cuenta como si hubiese? No. A la E, a la E. A la E. A la E. A la E. Raúl, a la E. No puedo salirme. Raúl, me muerto. Raúl, eres idiota. Es idiota. Es idiota, Pavo. Eres un normal. No pasa nada. Hora de retirar. Es el gilipollas. Encima del CD. Y le hemos pisado. Oye. No estoy muy seguro de lo que ha pasado. Que le hemos pisado el cadáver de Raúl. Eso es lo que ha pasado. Ya, pero digo que... No se por qué no ha entrado, Raúl. Ah, porque no he querido. Ah, vale, vale. No lo sabía. No había nada. ¡Aaah! Eres una anciana. ¡Te preocupa! ¡Octogenaria! Te recuerdo tener mayor que yo. La que estamos viando. ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Me he quedado sin balas. Qué momento para quedarse sin balas. Lo he matado. Buena. ¡Hostias, es Jon! ¡Jon, acabo de pegarte un escopetazo en la cara! No, ya se lo he visto. Era mi cara. No salía tu nombre. Eras una silueta, tío. Y te movías como un zombi. ¿Me podéis saltar munición, porfa? ¡No! ¿Por qué me disparas con ella? Dame... Esto me lo vayas. Perdón. Tío, ¿qué me pasa? No veo... No veo los nombres cuando os alejáis un poco. Las ha blind. No, a ver, él... Cuando tienes el... Es mi instinto, además. Nicole, disparad a tus colegas. No veo una... Veo una silueta y ni me planteo que podéis ser vosotros. Hay que romperla, ¿no? Sí, o sea... Vale, por la ropa. Inactividad del tricolador. Es un tricolador. Perdón, perdón. Tú no estabas ahí antes, hijo de puta. Un señor. Según abierta la puerta. Según abierta la puerta. Según abierta la puta puerta. Según abierta la puta puerta. ¿Pero de dónde salís vosotros? ¡Bien! Un extensorio para el cañón. Ahí tienes su silenciadora, eh. No sé si la habéis visto. Las silenciadoras son de mariconas. Espérate, creo que lo voy a pillar esta, eh. La M1. ¿Tú no la quieres, Raúl? No, 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 no. Te lo traigo, te lo traigo. ¡Ahora sí he sido yo! Hazlo. Por favor. Ahora sí confirmo que he sido yo. ¡Jaliseum, por favor! Stop it. Stop it. What the fuck, man? Get a job. Get a fucking job. Oh my god, man. Cuando vemos ese mob, todos pensamos lo mismo. Siendo que nunca vimos una en persona. ¿Las vaginas? ¿No tienen colmillos? Yo he oído que son horizontales. Si dejas con una setedina encima, te come el alma. O te acercas mucho, te escupen bebés. Ahí te ha pasado. Te escupen bebés. Si te acercas mucho. Mira un bebé. Si te acercas mucho durante nueve meses… Espera, ¿las vaginas no tienen dientes? Por eso lo tengo miedo a las vaginas. Pulgares. Pulgares prisiles. Volgares. ¿V encontramos a las nuevas